Hola mi gente linda, bueno como le he dicho en otros momentos estoy tratando de ayudar un poco en la zona norte con lo que sería el barrio Zona Cero y aledaños a todo lo que sería Zona Cero estamos tratando de ir llevando kits higiénicos como lo que sería repelente, alcohol en gel también están repartiendo lo que es cepillo de dientes preservativos y sobre todo también como se usan y como uno puede prevenir alguna enfermedad ¿con quién lo estamos haciendo? con la gente que se nos va sumando y colaboran como esta gente linda y después con mucha ayuda de la ONG, ¿de quién? de Javi, de Vicky, juntos somos más fuertes y la ayuda del pastor que hoy la verdad nos vino a guiar para saber a quién es que verdaderamente le tenemos que dejar toda esta ayuda y realmente el niño Jesús de Fontana Rosa es un merendero que también necesita ayuda pero que no se cansa de ayudar y la verdad que bueno eso estamos haciendo hoy acá, espero que sigan conmigo, vamos a repartir todos estos kits con la gente que se nos sigue sumando al barrio, hola gente y bueno muchas gracias a todos por seguir viendo y ver todo el trabajo que voy haciendo día a día que recorro los barrios bueno mi gente sigo recorriendo acá el barrio Zona Cero, sigo conociendo un poco de lo que es el barrio donde me vine a vivir y donde vine a ayudar sobre todo, ¿por qué digo ayudar? porque a veces nos encontramos con estas cosas en el barrio que está dentro de un lugar encerrado muchas veces no sabemos que esto existe o no queremos saber que existe, pero sí existe y vive gente acá en este lugar donde muchas veces se pueden quizá agarrar algunas enfermedades que es lo que tratamos de evitar y prevenir pastor, contame, este es el barrio donde con el merendero reparten la comida sí, bueno, cuando tenemos, venimos acá a este asentamiento y damos, damos la merienda, la comida bien, lo que tenemos pastor, esto sigue siendo parte de Zona Cero? hola hola esto, sí, ¿qué barrio sería este? ciudad oculta ciudad oculta, claro aledaño a Zona Cero claro yo, pastor, he ido y he recorrido muchos, muchos lugares, como usted me ve pero veo que, veo que hay mucha necesidad de muchos niños acá sí, muchos chiquitos veo muchos chiquitos ahí si querés tomar un panorama del barrio, lo que es acá mire por dónde estamos caminando con el pastor esto es lo que el pastor hoy acá, abrazado con el pastor, abrazado a la fe de que vamos a lograr sí, sí, sí vamos a lograr algo porque es increíble, es increíble la cantidad de criaturas que nos podemos cruzar miren estos pasillos, como los que yo, ustedes ven que corro pero estos pasillos están llenos de tierra, gente, no se puede correr cuando llueve se inunda, se llena de barro ¿cómo hace la gente si tiene que salir a trabajar acá? ¿cómo, cómo? ¿usted qué sabe, pastor? ¿cómo hace la gente para salir a trabajar acá? y lamentablemente tiene que salir, de alguna forma o sea, así como estamos haciendo nosotros, a los altos, resbalando, ¿no? sí, sí, porque acá la mayoría de la gente vive de cirugía, o algunos hacen changa de bañería y todas esas cosas así que bueno, tienen que salir sí o sí y pastor, recién veníamos por una calle caminando donde estábamos hablando de que la luz era amarilla, media tenue, no se veía yo le quiero hacer una pregunta, pastor ¿acá cómo es la luz? ¿porque no veo una bombita? no, acá no tienen luz, ¿verdad? ¿cómo hacen para ver acá? tienen luz, pero es muy tenue, ¿no? pero cuando, cuando salen por acá, por su barrio, ¿se alcanza a ver algo? porque allá afuera, yo le vengo diciendo al pastor que estaba pasando por la avenida y allá en la avenida se ve la luz amarilla, no se ve nada entonces yo me imagino, ¿y acá cómo? acá lo único que alumbra son los fojitos que ponen acá, afuera de las casas claro, pero no se puede ver nada, hermano, no, no, no o sea, creo que no es la condición en la que uno tiene que forzar la vista si vos, yo te voy allá enfrente, no me reconoce tenés que acercarte ahí, cerquita, para saber que soy yo le hago una pregunta más, que se está construyendo la casita, ¿me doy cuenta? todo lo está fabricando usted ¿le molesta si paso? permiso, permiso, maestro yo soy Julio, un gusto Andrés un gusto, Andrés un gusto, señora estamos tratando de ayudar un poco al barrio y acá, Andrés, te la estás fabricando vos la casa esto puede ser todo Tarimba Tarimba, te la cirugías vos, te la buscaste vos contame, de todo, de Tarimba te la estás haciendo claro, que juntas de los alrededores y decime, más o menos, ¿qué es lo que te está edificando acá? ¿qué estás haciendo? una piecita una piecita para usted está contenta de que le están haciendo su piecita sí, pero lugar como que no es lo que a usted le gustaría le gustaría estar en otro barrio otro lugar mejor porque acá cuando salga sabe que se va a embarrar toda no podés salir a trabajar no tiene manera de salir tampoco mucho a trabajar si llueve porque se le embarra todo ¿cuánto tiempo te tardaste en juntar todas las Tarimbas? lleva, lleva tiempo, lleva dos meses dos, tres meses en rescatate todo lo que tenía que hacer para claro, depende de cómo va encontrando ¿y cómo hace con el tema de que después no se te llueva? y nylon nylon y madera arriba y piedra y nylon tratando de... claro, que no se... no le robó más tiempo no le robó más tiempo ¿hace mucho que está viviendo acá? sí, hace como tres años ¿y usted señora? hace... tres, cuatro meses ahora que vine porque mi hermana vive ahí viene por una situación de que ya no hay lugares donde... donde viví, en los alquileres, todo sí no, yo porque, viste, vendí mi casa por una deuda y se me complicó todo y menos sin trabajo, poco trabajo todo así que tuve que vender mi casa estamos todos igual señora por eso yo también estoy haciendo este video hago estos videos y yo también vine a vivir a casa en acero no es que estoy hablando y no me viene yo también me vine a vivir a este lugar por una cuestión de que los alquileres no dan más y dije, ya que tienen el barrio vamos a apoyar el barrio y bueno, la verdad que les agradezco por su tiempo les agradezco por haberme dado dado un poco de lo que es la historia de cómo se vive en estos barrios ¿esto qué sería acá? un pozo un pozo un pozo de... sí, para el baño para el baño ahí va, lo tenía ahí al lado esto para que se vea cómo la gente trata de... no de vivir de sobrevivir, creería de sobrevivir se trata porque esto es supervivencia lo que se vive así que muchas veces uno se queja de algunas cosas pero fíjense la gente que sobrevive el día a día en esta ciudad que tendría que ser rica en recursos y en un montón de cosas trabajos más que nada hasta luego familia muchas gracias hasta luego muchas gracias Antonia un gusto Antonia ella me planteaba justamente la situación de hacer un ripio o algo acá y poner luces porque es verdad no hay luces no hay nada acá en la noche es por eso que trato un restauramiento de la calle ya sería y con la luz en la calle sería un cambio es lo que estoy diciendo en el video como para que se sepa porque esta calle tiene salida o sea acá hay gente que se va a trabajar o ciruje... viva de lo que es viva tras cirujeo o lo que sea acá tiene que poder salir porque... claro no pueden arrastrar un carro nada por acá se te engancha en el barrio mirá lo que es mirá lo que es para allá salir a trabajar con una zapatilla ya te tenés que cambiar claro no no lleno de barrio y aquel que no tiene unas botas o algo para salir se queda sin trabajo te quedás te quedás sin trabajar un día no comes ¿entendés? un gusto señora igualmente seguimos caminando terrible es lo que estamos que estamos viendo lo que me dice la gente la mayoría justamente reclama todo está hecho con... piletas esos son piletas que se ve que encuentran que no se le inundó todo claro tienen que irse hasta que baje baje el agua de vuelta pastor ¿cuánto tarda el agua en bajar? porque yo conozco el charco que vos tenés que no baja por dos semanas acá la gente tiene que estar dos semanas hola ¿cómo les va? eso es lo que yo quería mostrar hasta donde hay casas o sea se dan cuenta de que ya hemos caminado hemos caminado hemos dejado atrás la gente ya sabe toda que hemos pasado y se ve la gente a lo lejos de todo lo que hemos caminado pero llegamos a este punto a este punto donde ya no se sabe si es fauna si es casa pero ve allá al fondo se ve se ve muy bien como la gente viene caminando de aquel lugar de aquel lugar donde tenemos todos estos charcos donde está todo este barro donde vive gente realmente acá vive gente ¿me entienden? estamos acá en parte de zona cero zona norte me dijeron que era la oculta ciudad oculta esto esto es la ciudad oculta era la ciudad oculta porque la acabo de descubrir y espero que como yo la descubrí que muchos la pongan en el mapa porque este lugar también se necesita se necesita la ayuda que verdaderamente se tiene que tener muchas veces nos quejamos de como vivimos nos quejamos de la basura pero estos lugares no tendrían que insistir yo lo que siempre digo es que hay que tratar de de ir a los lugares donde se tiene que que ir a ayudar donde realmente no se conoce me gusta porque uno puede llegar a estos lugares donde quizás en otro momento no no se hubiera ni podido pasar mi casa pero no se puede pasar tiene que pasar descalzo tremendo tremendo lo que decime decime como es tu situación acá en con tu casa se me llueve todo en mi casa tengo que estar poniendo la escombra porque le pongo escombra igual se cae todo por abajo y como hace ahora para pasar descalza y llegas adentro con todos los pies mojados si se me mojó toda la ropa el televisor todo o sea que prácticamente es invivible acá si acá no se puede y cuando tenés que salir a comprar la cosa para los chicos la comida como y es un quilombo es todo un tema pasar todo hablaste con alguien alguien te trajo en algún momento alguna solución alguna ayuda no nadie se acercó nadie se acercó como para poder ver la situación que están viviendo no no porque nunca pueden pedí ayuda pero viste como soy yo te quiero hacer te quiero hacer una pregunta del corazón sin faltar el respeto alguien ha venido acá a traer algún que sea kit de higiene o nunca nadie algún análisis HIV de sífilis hace cuánto que no te hace un análisis y hace bastante bastante una semana poquito más más un año sí por ahí encima tengo los nenas ahora voy a entrar así que la verdad que nosotros vinimos a conocer el lugar y si querés le digo que te deje pasar por ahí y ve ahí como es más voy voy por ahí si querés permiso ahí está saliendo la gente del fondo sale la gente del fondo empujando las motos porque se se le embarran todas no podría salir no podría salir andando con la moto que has hablado entonces con asistente social vos has hablado con asistente social sí pero no yo antes ya hace poco vine pero permiso es una laguna esta es la casa ¿cómo es tu nombre? esta es la casa de Sabrina Sabrina sufre de la inundación sufre que 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 todo este lugar se inunde y cuando se inunda la única forma de de entrar es descalza como me lo está diciendo no llega no llega análisis de HIV no llega salubridad no llega análisis de sífilis no llega nada acá y y la luz así está como este cable ven este cable que me está cruzando acá por la cabeza es el cable el cable de la luz que tienen que traerlo la gente encima acá la luz no tira me está diciendo o sea que acá y se te baja la luz y no tenés más no tiene ¿cómo se llama eso pastor? intensidad intensidad no tiene intensidad la verdad que de la forma que se viva acá todos estos chicos los chicos ¿qué dicen los chicos? ¿qué pasa cuando se inunda acá? ¿eh? un barrial ¿cómo? un barrial un barrial bárbaro es tremendo de la manera en que la gente trata de de vivir en estos lugares donde ya le digo es montañas es es todo lo que lo que sería vegetación gente yo ando recorriendo los barrios ando recorriendo en estos momentos tan peligrosos que se está muriendo gente como como se dice se está muriendo gente yo entiendo se está muriendo un montón de gente con la inseguridad pero ¿cuánta cuánta gente se está muriendo también por falta de de higiene por falta de atención ¿no? cuando a mí me dicen mucho Julio Jota ¿cómo cómo no hablas de la inseguridad? ¿cómo no vas a filmar allá donde pasó tal cosa? no, la verdad que me parece mejor venir a filmar a estos lugares donde hace año que están pasando cosas donde todo esto es el el abandono de varios años de mucho tiempo ¿me entendés? esto no hace falta que salga viral en las noticias en todos los los periódicos porque claro esto no es algo que les competa no, sí esto es algo que que le le tiene que importar a mucha gente porque acá también se muere gente acá se mueren niños acá se mueren sueños acá se mueren un montón de cosas que algún día podrían ser y no van a ser porque hay falta de atención falta de de muchas cosas que son fundamentales como el higiene la educación yo no puedo creer cómo esta gente vive sin luz yo que soy una persona que casi todo lo que uso es con energía y acá falta la energía falta el internet falta la calle faltan muchas cosas y cuando a mí me preguntan Jota no viste lo que pasó en la tele no viste lo que pasó no, porque la verdad que estoy viendo todo lo que está pasando en los barrios caminándolo porque no veo solamente lo que muestran en la tele no no me no me oriento por lo que muestran en la tele porque la tele muestra a veces lo que quieren mostrar yo vengo a ver lo que pasa en el barrio lo que verdaderamente nos está afectando porque como les digo gente acá también se está muriendo mucha 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 gente y por qué por una falta de atención como lo voy a repetir y voy a ser repetitivo porque es eso lo que me importa salir a mostrar las diferentes vidas de las diferentes personas que ahora imagínense que ya nos vieron pasar y que se junta y se sigue uniendo más y más y más personas todo lo que es esto zona norte les presento a César que es otra de las personas que tiene acá su vivienda y contame César de quién es esta taza bueno esta casa es mi hija es mi hija la tuve que llevar a ver mi hija mira cómo vive ahora vamos a entrar bueno perrimo todo todo lo que es colchón frazada muebles así que ahora le vamos a hacer un video para que ustedes vean pero bueno así no se puede vivir acá es muy triste hermano vos de qué tratás yo soy albañil pero no se puede tampoco con este motivo acá para salir de acá el tema del agua no se puede vivir así la luz el agua la luz el agua los mosquitos mucha gente está muriendo por el tema del dengue y por eso yo digo siempre que muchos me preguntan si no me interesan las muertes en Rosario me interesan más las muertes que no se ven en Rosario porque cuántas muertes por dengue muerte por falta de atención por HIV en los barrios porque no llega la higiene porque no llegan las cosas cuántas hay y no salen en la tele y claro nadie las ve no son son personas exactamente acá acá hay personas y tendrían que ser todo respetado de la misma manera si la ayuda llega a algún lugar que llegue a todas partes no hagan excepción de personas y que verdaderamente la gente que trata de salir adelante tenga una ayuda porque si no hay ayuda cómo quieren que haya motivación esta es la casa de César que me dijo que me la quería mostrar donde él se le inundó miren el piso todo lleno de barro esta es su casa me va a mostrar la habitación esta es la habitación César que me vas a mostrar caminamos despacio porque piso y como ven miren miren te resbalas al subir por la casa permiso César esta es la de esta forma César trata de sobrevivir de vivir con la la familia tiene la hija se la tuvo que llevar de la casa tiene un bebé todo se perdió camas se perdió colchones muebles perdió todo mirá hasta los cuadritos del bebé están todos los cuadritos ven miren este era el bebé es el bebé de César mirá lo que es esto mi nieto es mi nieto es tu nieto perdón mirá la ropa toda la ropita de los bebés se destruyó todo todo porque de esta forma tiene que vivir César que es un albanil que verdaderamente tendría que tener su casa como corresponde de ladrillo hoy en día tiene que vivir en este lugar porque es lo que lo que se le facilita en la vida no tiene otra oportunidad y la verdad que gente como esta no tendría que estar acá abandonada tirada por el estado porque tienen familia son personas es como yo les digo gente muchas veces nos quejamos de como vivimos pero sin pensar de que hay familias y personas de que están viviendo peor así que eso es como para recapacitar es lo que a mí en mi particular me hace pensar en qué estoy haciendo de mi vida y cómo están los demás cuántos bebés cuánta gente grande y vos te pensás que al estado le importa al estado no le importa nada nada le importa ¿por qué? porque para ellos no somos personas nosotros y no es así porque somos humanos y personas como todos ellos porque ellos tienen plata por eso son personas si no tenés un peso no sos nadie te vas a cagar estás muriendo acá en el barro donde estás si no los demás si vos tenés plata bueno si vení tomá en la silla no tenés anda cagate no son así las cosas somos todos iguales todos por lo mismo el intendente el intendente que dijo que en este medio van a dar la vivienda todavía nos la estamos esperando hace más de 15 años que hay gente que está esperando que la saquen de acá ¿por qué nosotros tenemos que estar viviendo bajo el barro? ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar cagándonos el calor todos los días buscar una maldita madera allá? ¿por qué? porque no tenemos plata para comprarla ¿por qué? ¿por qué? que se fijen también en la gente de abajo de abajo siempre se empezó entonces ellos no tienen que ser se tienen que ser todo por iguales todo por iguales todo por iguales indigna esto indigna indigna un montón la gente grande hay un hombre que está ahí que los hijos lo dejaron abandonado solo ese muchacho ayer que no me dejé mentir y vinieron a pedir por favor que lo llamen por teléfono si el viejito de la otra vuelta se descompuso casi se muere vos te pensás que vino no quiere entrar la ambulancia la policía no quiere entrar nadie acá nadie nosotros los tenemos que sacar abrazados tenemos que subir y sacarlos a la calle o sea es terror como viven disculpenme familia pero es terror como ustedes viven no hay ser humano que se merezca la verdad me saco el sombrero con ustedes porque entraron sin decir yo tengo miedo a esto a lo otro porque siempre hacen cualquier escándalo no porque esto no porque es un barrio humilde como todos los barrios donde vos vaya hay un montón de gente que se inundó no pero la gente dice eso porque hoy en día se vive un momento muy peligroso en Rosario se está muriendo gente pero yo también lo entiendo y sabés lo que me da bronca es que acá hace un montón de años que se está muriendo gente y porque no salieron en la tele se están muriendo por falta de higiene se están muriendo de nutrición no me dijeron mentir acá no apareció una víbora que la encontró mi hijo tiene 5 años mi hijo encontró una víbora ahí él y mi marido saliendo corriendo a matar una víbora víbora alacranes alacranes ¿no vieron por acá? sí alacranes ¿sabés lo que pasa acá? que después de las 12 acá se corta la luz ¿entendés? acá tienen que prender un trapo adentro para que se vayan los mosquitos ¿entendés? y yo por ahí yo tengo a mi hija ¿entendés? tengo a mi hija que está esperando familia yo no la puedo tener así acá hay muchas criaturas ¿entendés? muchos bebés pues se corta la luz y las madres todas las madrugadas matándole el onquito y vos no podés vivir no dormí no dormí no dormí porque no sabés qué hacer eso es todo escampado acá tenemos los ratones así así son los lauchones ¿entendés? no se puede vivir así no se puede y no te lo estoy mintiendo así en el baño en el baño porque si vos me decís uno es sucio o no porque por lo que uno viva así uno tiene que ser limpio también ¿entendés? y uno es limpio uno limpia todos los días que esto que lo otro hay vidrio están jugando entre la basura hay de todo calas de bicho ¿entendés? vienen acá se ponen a jugar en el barro vos no sabés si en la calle hay barro si hay vidrio si hay cosas se pueden cortar ¿entendés? eso es lo que tienen que ver póngase una mano en el corazón y decís bueno vamos a ayudar a esa gente porque es lo único es lo único lo que vos ves acá es lo único rancho que hay ¿entendés? pedimos ayuda en todo el lado y hacen esto se lavan las manos porque es así no pedimos lo que es dinero pedimos ayuda nomás que ayuden a la gente porque no hagan vivir un poco mejor no, no sé un poco mejor no le estamos pidiendo que nos den plata porque no estamos pidiendo eso pero a tener un poco mejor nuestras casas que hagan una calle si no nos quieren sacar que hagan una calle como la gente que nos ayuden a mejorar las casas la luz hay chicos hay muchas criaturas hemos escrito en un cuaderno cuántas familias hay más de 250 familias acá más de 250 familias eso es porque no recorriste adelante porque si vos corres de adelante para este lado cantidad de basural vos caminá un poquito te vas a dar cuenta que no, no se puede vivir así mucha gente se está muriendo le pican los mosquitos se mueren la gente dengue se muere por el dengue yo tengo dengue y no, no hay vida les quiero hacer una pregunta ¿hace cuánto que no se hace en un análisis HIV o sífilis? y hace yo hace como si, yo hace me miento casi un año ¿le gustaría que venga? y claro que hagan análisis HIV y sífilis acá sí, sí, claro claro ¿entendés? estaría bueno para que hagan algo también ¿entendés? porque no hay higiene no hay nada no hay nada no, y cuando hablo no hay higiene es porque ahí hay cosas que tienen que traer análisis HIV y sífilis porque acá hay mucha basura sí, eso no hay nada si hubo de aquel lado al frente ustedes no saben de dónde ustedes no saben de dónde viene toda esta basura ¿entendés? la cantidad de abujos cuando vamos a buscar una maldita madera allá al basural ¿cuántos clavos uno se tiene que clavar? ¿vos qué sabés que te agarra con ese clavo? uno no sabe que se agarra con el clavo los vidrios que tiran vos no sabés de dónde viene ¿vos te pensás que a ellos les importa? sí, 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 sí el clavo